Yukito es hijo de un líder de culto dedicado a la diosa Mitama. El culto ahoga a Yukito con la esperanza de que renazca como su próximo líder. Pero mientras se hunde en el mar, este desea renacer en un nuevo mundo sin religión y se despierta, obviamente, en un nuevo mundo en un pueblo aislado. Y sus amigos de las hermanas Al y Sirulil y de los granjeros Klen y Roy. Después de unas semanas viviendo en una aldea aislada con sus nuevos amigos, visitan la ciudad imperial para que Al y Roy puedan obtener revistas eróticas. Yukito es tético de un suicidio masivo público y aprende que sin religión no hay miedo a la muerte. Por lo que cuando el gobierno decide que los ciudadanos ya no son útiles o que son desviados socialmente, se suicidan con orgullo. Al y los aldeanos son todos desviados que se negaron a suicidarse por temor a la muerte. Al fue declarada desviada debido a su personalidad lujuriosa. Y eso se ve claramente cuando entra a la habitación de Yukito solo para probar lo que veía en revistas. Sí, hacerle el delicioso, aunque extrañamente para Al era más como una despedida. Al y Sirulil desaparecen el día siguiente y Yukito descubre que los marginados pueden ser ejecutados en cualquier momento. Sirulil ya ha sido horcada y mientras Yukito intenta recatar a Al, tanto ella como Yukito mueren a causa de los caballeros. Al morir de nuevo, Yukito le reza a Mitama, quien se manifiesta como una niña, esperando impacientemente que él la convoque como la próxima líder del culto. Mitama asesina a los soldados del gobierno y resucita a Yukito y a Al, emocionado de ser el único dios de un mundo completamente nuevo. ¡Suscríbete al canal! Si querés ver como Yukito afronta un nuevo mundo con una diosa un tanto inútil como compañera, no esperen más, porque aquí en The Fortune te traemos el resumen de Kamikatsu en unos minutos. Después de este acto, Mitama también resucita a Sirulil y otros de viados horcados. Incapaz de entender que es un dios, él asume celosamente que Mitama es la amante de Yukito. Por temor a la venganza del gobierno, Yukito le pregunta a Mitama sobre sus poderes y se desanima al saber que debido a que no tiene creyentes en este nuevo mundo, no le queda ningún poder. Y ahí es donde entro yo. Como existe la posibilidad de que el gobierno envíe a un ejército a su aldea, Yukito necesita de alguna manera conseguir que 10.000 personas adoren a Mitama y la conviertan en dios nuevamente. Roy al descubrir que disfruta del masoquismo, se convierte en el primer creyente de Mitama cuando ella lo trata con disgusto. Mitama está decepcionada de que Yukito todavía no crea realmente en ella. El intento de Mitama de demostrar su conocimiento divino fracasa cuando simplemente enumera eventos vergonzosos de la infancia de Yukito. Yukito tampoco logra inspirar a la creencia de los aldeanos ya que usan trucos de magia y adivinación. El zorro mascota de Al, Chill Chill, muere por envenenamiento, por lo que Mitama usa la única chip de magia para la creencia de Roy para resucitar a Chill Chill, lo que hace que tanto Al como Cirulil crean en ella. Con algo de poder devuelto, Mitama acepta la solicitud de Al de resucitar a los soldados que asesinó, ya que eran hombres inocentes que seguían órdenes. El comandante de los soldados, Bertran, está furioso cuando Mitama lo resucita como mujer. ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! Bertran intenta regresar al gobierno imperial, pero con su cuerpo femenino rechazado como un desviado sin nombre. Bertran se ve obligado a aceptar la oferta de Yukito de vivir en su pueblo, aceptando un trabajo como caballero sagrado de Mitama. Usando unos métodos de reclutamiento algo cuestionables, Yukito le consigue a Mitama otros 100 adoradores al ofrecer beneficios solo a los miembros, como protección contra monstruos y acceso a la magia curativa de Mitama. Bertran, obligado por Al y Cirulil a usar ropa femenina, le informa a Yukito que el poder del ejército imperial proviene de los arcontes, guerreros individuales a los que el emperador les otorgó poderosas habilidades. Yukito está fascinado con la espada de Bertran, que parece ser mágica, pero fue creada por el emperador. El narconte Atar tiene la tarea de destruir la aldea, pero los monstruos que aparecen de la nada siguen retrasándola. Yukito se impiera en un recuerdo de su padre, quien señala que la mayoría de las religiones se vuelven populares a través del entrenamiento de artes marciales. Con la aprobación de Glenn, Yukito decide arrastrar a los desviados al siglo XXI, algo así como en Doctor Stone. Un mes después, Atar llega y se encuentra con Bertran, ahora con atuendos aún más atrevidos, y decide secretarlo para determinar cómo enteró su género. Atar está conmocionado por los cambios drásticos del pueblo, ya que ahora poseen tecnología moderna que incluye generadores de turbinas, eólicas, vehículos motorizados y tierras de cultivo de tamaño industrial, algo así como una ciudad común y corriente de este siglo. Se muestra que Yukito hizo que Mitama invocara tecnología moderna, cuyo uso se restringió para los creyentes de Mitama, por lo que obtienen casi 2.000 seguidores más. Yukito también introdujo la exclusividad, la idea de que los creyentes son superiores a los no creyentes. Glenn admitió que en realidad no es un desviado, una vez trabajó en el palacio del emperador, pero se desilusionó con esa vida y se mudó voluntariamente a la aldea de los desviados. Yukito se preguntó por qué nunca surgió el concepto de diosa para aplicar eventos inimplicables como los desatres naturales. Ventran explicó que todos estos eventos son replicados por miembros de la asamblea que trabajan bajo el emperador, por lo que nunca nada ha sido inexplicable. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yukito se entera de que Atar ha capturado a Ventran. Atar determina que la tecnología moderna es una blasfemia contra el emperador y la asamblea. Con el poder de 2.000 creyentes, Mitama lucha contra el poder del arconte de Atar, pero Mitama se queda sin ningún poder. ¡Viva! ¡Viva! Confundida y enfurecida por su desafío, Atar destruye el pueblo solo para que reaparezca ileso. Atar se da cuenta de que todo era una ilusión, justo cuando Clem revela que en realidad es una mujer disfrazada con otra ilusión, y en realidad es Loki el arconte. ¡Eso es así! ¡Atar! El hombre de la aldea no existía desde la primera vez. Mi nombre es Loki. Es un alcohólico de un alcohólico. Es un alcohólico de este país, ¿verdad? Habiendo su enfrentado en la aldea como espía, decide que Yukito y Mitama son justo lo que necesita para ayudar a asesinar al emperador. Loki lleva a Yukito y a Mitama a la capital del emperador, pero gracias a Mitama se revela que él es una ilusión, y que el castillo es una máquina gigante llamada Asamblea, que controla el imperio con el sistema suicida para garantizar que siempre siga siendo el mismo. Loki utilizó a Mitama ya que, como es una diosa, nada le engaña, e incluso se da cuenta de que, aunque ella se disfrazó de Clem, ella la trataba como mujer. Mitama revela que la gente destruyó el mundo en una guerra religiosa. Los sobrevivientes construyeron la asamblea para asegurar que la religión fuera olvidada. Yukito se da cuenta de que no renació en un mundo alternativo. Mitama acaba de enviarlo a miles de años al futuro de la tierra después de que la religión se tingiera. Loki está cansado de la asamblea y se ofrece a dejar que la destruyan. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Yukito duda de los motivos de Loki, por lo que revela que descubrió en la asamblea como los humanos alguna vez tuvieron libre albedrío. Así que comenzó a infiltrarse en la salida de viada para prender el libre albedrío, pero dedujo que también estaban bajo el control indirecto de la asamblea. Entonces apareció Yukito, trayendo a Dios con él, el pináculo de un ser capaz de libre albedrío. Deseando esto para sí misma, Loki convenció a otro pueblo de viado de que ella era dios y descubrió que su creencia le otorgaba poderes divinos. Así, ella y los arcontes, excepto Atar, compiraron para destruir la asamblea y convertirse en dioses. Yukito está de acuerdo en que es preferible el libre albedrío, pero que Mitama destruye la asamblea haciéndolo brotar en un árbol gigante debajo de él. Loki se sorprende cuando Yukito, sabiendo que los arcontes serían de eso terribles, ya que son como dioses artificiales, jura ayudar a Mitama a derrotarlos y convertirla en el único dios verdadero. ¡Qué buena escena chicos! El prota es entero bacán. Después de esto, Loki deja a la impotente Atar con Yukito. Loki convierte temporalmente albendrán en un hombre, por lo que sigue a Loki al imperio para con suerte volver a ser un hombre de forma permanente. Atar considera suicidio hasta que Yukito le da la esperanza de convertirse ella misma en dios y reconstruir la asamblea. Al asume que Yukito es un lolicón porque ahora tiene a Atar, aunque solo lo usa para su conveniencia. Yukito anuncia que Atar es ahora un segundo dios otorgándole la mitad del poder de Mitama al compartir creyentes. Sirulip descubre que el arconte de Akin ella tiene 10.000 creyentes, habiendo basado su religión en el sexo, la lujuria y la perversión, con sacerdotisas tituladas Slut, o sea, las zorras. ¿Es en serio? Yukito decide infiltrarse en la iglesia como Mitama, Roy y Al como fue a sus creyentes, y se encuentran a los 10.000 creyentes desde adentro. Riche, la zorra jefe, la lleva de Akini para la iniciación. ¿Qué mierda la historia, chicos? Después de esto, Yukito entra en pánico cuando la iniciación implica estar encerrado en una habitación con Al, mientras está bajo un poderoso hechizo de lujuria. Debido al entrenamiento que recibió de su padre, logra resistir hasta que Mitama no rescata, y no lograron aprovechar su momento. ¡Qué decepción! La energía de lujuria no utilizada pasa a Riche cuando entra a la habitación, lo que provoca que tenga un orgasmo y revela que en realidad es una virgen que no cree en Dakini. Y al darse cuenta de que Mitama también es un dios, solicita su ayuda para destruir la religión perversa de Dakini. Pero qué chucha, chicos. La historia se fue de un momento a otro a la mierda, y realmente este capítulo está buenísimo. Hemos visto animes de Kairi Raro como el del laberinto del Are, el Kaifugo, incluso, chicos. Pero este anime llega a ser mucho más bizarro, y eso que solo Rosa lo hache en algunos momentos. Hay parte para morirse de la risa, por si lo pudieron notar, chicos. Yo me estaba riendo totalmente en el resumen. Si mencionaron amigamente eso, vamos a su CGI, que ahorra mucho presupuesto, que le dio incluso más fama. Porque, claro, así animan a Roy. Pero las chicas, como las animan, las animan así. Y bueno, chicos, con esas lujuriosas escenas y escenas muy inquisitas, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó el resumen, chicos, siguen en la segunda parte una meta de 50 likes. Ya que en el video anterior recibió mucho apoyo, si se calla. Así que espero que este video también, chicos. Muchas gracias por todo su apoyo. Si les gustó el resumen, vengan a mañana con el típico me gusta, comentar qué les pareció. Y suscribirse te hará para tener mucho más contenido así. Como les dije, chicos, una meta de 50 likes para poder sacar la segunda parte. Sin nada más que decir, chicos, agradeciendo que llegue a esta parte del video. Me despido. Y nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos!